Bueno y les contamos que un grupo local, se trata de Contraluz, tendrá su actuación mañana por la noche, mañana primero de octubre y lo hará en Budapest, que está ubicado en Santiago del Estero 1024. Les contamos que Contraluz está siendo integrado por Cristian Gallo en voz y guitarra, Daniel Deaiz en guitarra, Julio Aránguez en bajo y Marcelo Frankel en batería. Marcelo Frankel está ya en contacto telefónico con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días Paula, ¿cómo está? Un gusto estar en su programa. Bueno, gracias por compartir. Contanos cómo surge Contraluz. Bueno mira, Contraluz es un proyecto que tiene aproximadamente un año, un año y algo de estar funcionando. Este proyecto surge un poco a partir de la convocatoria de Cristian Gallo, que ha sido un antiguo compañero de algunos otros proyectos de música, que venía componiendo algún material con la idea de jugar un poco en fusionar ideas folclóricas con sonido de banda de rock. Cristian, que tenía la verdad que un lindo y amplio material de temas compuestos en formatos con aire de samba, aire de chacarera, de baguala, de vidala, bien en formato folclórico digamos, si los escuchabas con una guitarra criolla y la voz de él. Y bueno, la idea fue llevar esas estructuras a una banda de rock con sonido de rock. Digamos que lo que estamos haciendo es tocar ese tipo de formas sin instrumentos de los que suelen estar ligados a la sonoridad folclórica, ¿no es cierto? La banda es un grupo donde hay batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y segunda guitarra eléctrica también. Qué propuesta interesante, Marcelo, esta que contás. ¿Con esto se va a encontrar la gente entonces cuando asista allí a Santiago del Estero 1024? Esa es la propuesta que estamos llevando nosotros, todo material nuestro y esa es la idea, manejar texturas folclóricas sin caer en la utilización ni de bombo legüero, ni de quenas, ni sicú, ni ninguno de los instrumentos que normalmente se ligan a la sonoridad clásica de nuestro folclore. La verdad que ha sido un trabajo interesante, nos hemos tenido que poner a estudiar un poco y a ver cómo funcionaban las ideas y los arreglos, ya que ninguno de los integrantes del grupo venimos del palo folclórico, más bien todo lo contrario. Así que ha sido un desafío y una experiencia linda, la verdad que muy interesante. ¿Cómo llegan a juntarse estos músicos que tienen una trayectoria importante, cada uno individualmente? Yo que te conozco a vos, Marcelo, sé de tu trayectoria en Río Cuarto por diversos grupos y tu despliegue o tu rol como docente también. Sí, mira, en este caso en particular fue muy gracioso el primer acercamiento, ya que Cristian venía hacía mucho tiempo con este proyecto, había tenido varios intentos de llevar adelante esta idea. Y bueno, siempre, más que nada por esta cuestión que solemos tener los músicos, que se nos complica mucho a la hora de manejar los tiempos. En general la mayoría de los músicos no vivimos solamente de la música, todos tenemos actividades paralelas de las cuales subsistimos. Bueno, a Cristian, como te decía, se le había complicado bastante, había tenido varios proyectos frustrados sobre esta idea. Y en un momento se comunica conmigo y me dice, mira, voy a tratar de hacerlo una vez más. Dice, me acompañas en el proyecto, sabiendo que yo soy de comprometerme mucho en los proyectos en los que me embarco. Dice, si me acompañas en el proyecto lo intento de nuevo. Y bueno, arrancamos así con él, escuchando los temas, con un bajista, Guillermo Llenaropoulos, que fue el primer bajista de este proyecto, que después se tuvo que bajar también por cuestiones así de tiempos y laborales. Empezamos a buscar guitarrista, surgió ahí la idea de convocarlo a Daniel de Aes, que hacía bastante tiempo que estaba sin tocar. Daniel hace un par de años que estaba tocando para adentro, digamos, en su casa, pero sin transitar escenarios. Y bueno, así nos fuimos armando. Y en el momento que Guillermo abandona el grupo, lo convocamos a Julio Aránguez, que había estado tocando conmigo en la última banda que yo estuve, que era Inoxigables. Bueno, ahí se terminó de cerrar un poco la formación, de empezar a buscar una sonoridad y un estilo. Y bueno, mucho ensayo. La verdad que nos pasamos casi desde el invierno pasado hasta mayo de este año, que fue el debut de la banda, ensayando, arreglando, grabando y escuchándonos y puliendo todo el material. Uno que ha tenido la posibilidad de ver en vivo el trabajo en lo cotidiano, ¿no? El trabajo de un grupo de música formándose, asistiéndose, conociéndose. Bueno, un año quizás es suficiente como para ya ahondar en el tema y para afianzarse como grupo. ¿Ha sido así en el caso de Contraluz? Sí, sí, sí. Y en este caso te digo que en menos tiempo no hubiéramos podido hacer gran cosa, sobre todo por lo que te decía antes, que fue un abordaje a un estilo en el que éramos un poco extraños nosotros, ¿no? Esa cuestión de acostumbrarnos a las formas del folclore nos llevó un tiempo de ensayo, de prueba y error, de ponernos a escuchar otras cosas, pero creo que en este momento estamos en una etapa ya donde los temas empezaron a madurar. Ya hemos pasado por el estudio de grabación, en este momento estamos mezclando las tomas que hicimos el mes pasado en un estudio muy lindo, cada cambio cuarto. Y bueno, ya la verdad que estamos en la etapa en que tocar en vivo ya empieza a disfrutarse de una manera muy relajada, ¿no? Cuando los temas ya están cerrados y muy sabidos y uno empieza a transitarlos con otro relax. Marcelo, dejamos entonces el último minutito para que invites a la gente, a los televidentes que nos acompañan aquí en pantalla libre para que participen de esta movida de Contraluz mañana por la noche. Bueno, cómo no, mañana entonces, mañana sábado primero vamos a estar en Budapest, que es un espacio, un resto bar muy ligado a la cultura de Río Cuarto en estos últimos tiempos, es uno de los lugares donde siempre hay música en vivo, en la calle Santiago del Estero al 1000, 1024. Vamos a estar tocando más o menos a las 23, 23, 30 horas, así que invitamos a todo el que tenga gana, que se acerca, se puede cenar, se puede tomar algo y pasar un momento compartiendo la música que les vamos a estar mostrando. Bien, Marcelo, muchísimas gracias entonces por este contacto telefónico. Allí vamos a estar todos aquellos que podamos sumarnos de aquí, de UNIRIO TV, acompañándolos. Bueno, muchas gracias Paula, ha sido un placer estar en tu programa. Gracias, que sea exitoso entonces la actuación de mañana. Nos esperamos. Gracias, buenos días.